Bueno chavales, como veis, tenemos el grado de enfermedad hiper chetao Estamos grabando esto en directo, porque mira, porque no matar dos pájaros de un tiro Como veis, la stage 995 de la raid de Cell, ok? Los rewards, vale? Antes de que alguien lo pregunte, son solo camisetas No sirve de absolutamente nada más, vale? Así que no os aconsejo hacer esto, vale? Yo simplemente pues lo he querido hacer para completar, no? Para completar un evento de estos No tiene mucha dificultad, pero igualmente le vamos a dar Estamos dándole full de caña a estos, bueno, realmente hemos estado grindeando todos estos niveles en directo Estamos grabando además esto también en directo, vale? En el canal de Twitch Así que si os queréis pasar, pues ya sabéis, twitch.tv barra de simon Y si queréis por más contenido de Dokkan Battle y demás, pues también os podéis suscribir aquí al canal La gente del chat también puede subir, también puede saludar y marcarse un hola youtube Que tiene que ser un clásico, no? Hola mamas, algo en youtube y cositas así por el estilo, no? Entonces, lo dicho, no? No tiene gran dificultad, no tiene ni gran ni pequeña dificultad Realmente las barras de vida creo que es en la última stage donde realmente tienen bastantes barras de vida más O al menos creo que así fue la de Omega Shenron Pero, eh, no, no, como veis, 54.000, vale? Y nos ha pegado a favor de tipo, nos quita muy, 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 muy poco Entonces, yo le digo hola Twitch, claro que sí Yo del futuro que guapo eres Eh, entonces, sin más, vale? Eso simplemente pues lo quiero grabar para tenerlo de recuerdo De recuerdo entre comillas Creo que la del Omega Shenron está también en youtube No sé si alguien del chat tendrá esa memoria para confirmármelo o qué Pero simplemente este evento se trata de esto, no? Llegar ahora con Gohan y fulminarlo Si tenemos la oportunidad de tener un turno con este Gohan, vale? Que este Gohan se hace el Extreme Z Awakened en este mismo evento Eh, si lo tenemos con un Goku Super Saiyan, vale? Que podría ser, o es, el Goku Super Saiyan del intercambio con Gohan, vale? Si lo tenemos en un turno, pues este boss dura eso Un turno, vale? Un ataque No dura nada, 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 nada más Vamos a ver Unos 4 nuevos Está en youtube, eh, porque yo lo vi ahí Perfecto, pues mira, el de Omega Shenron, ahí lo tenemos Mira, es que 4 millones sin tener a Goku, ok? 4 millones sin tener a Goku Pues, es, eh, estas raids realmente no tienen ningún tipo de dificultad Simplemente pues es para ir haciéndolas y demás Para que no me falten el training, el típico training item de las camisetas, vale? Que como veis, pues 500 por aquí 500 por aquí 500 por aquí 500 por aquí Y 400 por aquí Casi 420 O sea, la siguiente va a ser la camiseta número porra Así que, ojito con eso Mamma mía, tráeme la chocolatada Vamos a pillar este que está al 68%, vale? Y al 149 F por cel, totalmente, tío Totalmente No tenemos la rotación guapa Pero igualmente creo que este android de 17 Como también tiene el stream setawaken Creo que ya va a estar más o menos mamadísimo, vale? Para, para poderse encargar de cel Y que cel pueda llegar a morir en este turno Entonces, eh, sin más Sin más Esto simplemente ver y disfrutar Eh, el grindeo infinito Perdón si molesto en el vídeo Pero bueno, que lo que parceros Grande koala Mostrón de Vamos a ver Es que nos quitan 6.000, vale? Es que nos quitan muy poquito Nos quitan muy, muy, muy poquito No sé cuánto daño hemos hecho con el android de 17 No sé cuánto lo hemos hecho Tirad a los Super Saiyan 2, peruanos, totalmente Y, bueno, este personaje que de normal no tiene daño No tiene apenas, apenas daño Pues vamos a ver qué es lo que hace Vamos a intentar llegar hasta la última Hasta el último nivel Realmente, mira, perfecto Eh, vamos a intentar Vamos a intentar, no Vamos a llegar al último nivel No lo vamos a pasar Para que veáis que, bueno Que realmente esto Se puede hacer en cualquier stream setawaken Simplemente que Los que son en modo raid, por así decirlo Son mucho más fáciles Si los comparamos con otro stream setawaken De un personaje real, no? Entonces Ahí está Ahí está el tema Vamos a ver 9-9-7 Solamente nos quedan ya un par A ver si podemos disfrutar de Eh, la rotación que os he comentado Para que esto dure simplemente un turno En plan Un golpe y fuera ¿Es esta? No, no es esta Pero igualmente aquí con guan Madre mía Eh, jee Madre mía, loco Es que esto es una barbaridad Voy a poner a este aquí Más que nada porque Así podemos hacer mucho más daño Y al menos ver animaciones guapas Ya que el guan este tiene una animación Bastante penosa El android 17 También tiene una animación Bastante, bastante penosa Pero El cel no Ok 4.300.000 con critiquín Y ya está Y se acabó Es que es muy vasto Es muy, muy, muy vasto Muy vasto Entonces Para quien pregunte ¿Esto sirve de algo? No ¿Dan piedras a partir de X stage? La respuesta siempre no Lo único que dan son camisetas No voy a decir 100% inútiles Porque bueno Para gente como yo Que no utilizan Que no utilizan las stage de entrenamiento ¿Vale? Que no las utilizan Que no las cambio Pues estas camisetas vienen de lujo Para no quedarte sin Sin trading item Pero Pero bueno Es prácticamente inútil ¿Vale? Esto 3.300.000 el android 17 Madre mía, loco Simplemente se aburre Sí, simplemente los directores nocturnos Son muy, muy, muy largos Y Y bueno Y hemos estado brindeando esto O sea, realmente No hace falta ni mirar la pantalla O sea, esto Esto ahora mismo Vamos a pasarnos la 998 Y lo podemos hacer Simplemente haciendo click ¿Vale? Eh, perfecto Tenemos Genial Tenemos Hacer el R Rainbow Tanto Para este turno Como para Bueno, para este turno Para este nivel Y para el siguiente nivel Eh Esperemos que el último Sea el nivel guapo ¿Vale? Esperemos que el último Sea el nivel En el que En el que tenemos ahí Todo el foa ¿No? El que tenemos en el primer turno Eh, insta kill Ojalá Ocurra eso ¿No? Por aquí Por aquí Perfecto 1.700.000 Peruanizados Estamos todos peruanizados Chavales Saludos a todo el mundo Que sea de Perú Mis respetos Y buenos memes Buenos memes Buenos Buenísimos memes Puñetazo Codazo en la espalda Y hasta luego Es que no Es que no Estamos No sé No sé cuánto No sé cuánto Estaremos Eh Eh Tardando por stay Porque no me estoy ni fijando Pero creo que muy 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 poco He hecho el testeo Y ha durado un minuto veintipico Pero es que ahora estamos tardando Cuarenta segundos ¿Vale? O sea muy muy heavy Entonces Vamos a hacer la última stage Estoy primero en mi friends Nadie se ha picado Kirian supongo que se acabará picando Tarde o temprano Kirian es de Es de los que Está Siempre ahí En el top de los Extremes de Awakens Y Y demás ¿Ok? Como veis Solo camisetas Solo camisetas Y para sacarte Las piedras Y las medallas Para el Gohan ¿Vale? Es a partir de la stage número 1 Hasta la stage número 30 A partir de ahí Solo camisetas ¿Ok? Las piedras Insisto Para que nadie lo pregunte 60.000 veces Saludos para Mark Phantom Y para Shadow También Solo hay Las medallas Ahí Así que vamos a hacer la stage Número 999 No sé si se podrá repetir A coste 0 de esta mina Por favor Que sea La definitiva Que sea Que me sale Goku Con Gohan Vaya troleada Pero bueno No va a durar mucho aquí Creo que Cell Podría encargarse El solo Siempre y cuando tengamos Algún Critiquín Quiero pegar con la androide Quiero pegar con la androide Para meter aquí El nucazo De la parra Y esto por aquí Así que Nada Mira como veis Aquí sí que la parra De vidas Han subido un poco ¿No? Para la última Como os he comentado O sea realmente funciona Exactamente que la raid De Omega Shenron Así que en vez de tardar Un turno O dos Vamos a tardar tres El daño sigue siendo Bueno Esperemos que el daño Sea tocho Estaría bastante Bastante guapo ¿Vale? Hay que tirar solo Dos dailies Hay que tirar solo Dos dailies Termina el día 5 Pero cuando se termina Cambian todos los banners Vamos a ver Si este tira crítico Es que ni dos turnos Tío Si es que ni dos turnos Le han puesto 600.000 barras de vida Para que duren algo Pues nada Espectacular Tío Espectacular Lo he dicho Esto no tiene Ningún tipo de dificultad Lo único que sirve Para hacer El Extreme Z Aria El Extreme Z Awaken Perdón De el Gohan Super Saiyan 2 STR Que ya sabéis que Es más malo Que el Super Saiyan El Super Saiyan 2 El INT El LR Obviamente Pero el personaje Pues está bastante 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 Tocho Entonces para que os hagáis Una idea Para que Porque mucha gente dirá Joder que esto es súper difícil No 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 Y no es porque vaya Con los personajes Súper chetaos Que también Vale Que también Os voy a enseñar Otro Extreme Z Awaken Vale Que estoy súper chetao Mira La stage 999 Se tiene que repetir Con estamina O sea ya no puedo Repetirla las veces que quiera Os voy a enseñar Otra stage Donde voy con los personajes Hiper mega chetaos Donde realmente Me revientan Heavy Vale Que es de aquí Que estamos en la 421 Estamos aquí segundo Seguramente vaya a estar por aquí El Papu Kiryan Vale La 430 Cabrón Y vais a ver Que aquí Es que me van a reventar Me van a reventar Muy 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 heavy Vamos con todo Rainbow Vamos todo Menos el Super Saiyan 3 Pero vamos con absolutamente todo Rainbow Y vamos a sufrir O sea Me pueden matar en el primer turno Me pueden matar en el segundo turno Me pueden matar en cualquier momento Así que A ver que es lo que ocurre aquí A ver que es lo que ocurre aquí Simplemente esta Esta de extra Para que nadie se flipe Y diga Hostia que cabrón Es que está chetadísimo No, no, no No os confundáis No os confundáis Vamos a pegar por aquí con esto Y vamos a pegar por aquí con esto Eh Cabrón Cabrón La va a esquivar absolutamente todo Y Y el guagán este El guagán chiquitín Pues a ver si esquiva Pero lo dudo bastante Lo dudo bastante Tiene un alto chance O medio chance de esquivar Si está el segundo de turno Así que quizás esquiva Ahí lo tenemos La segunda no Se come 63.000 de daño O sea Para que veáis Un poquito la diferencia ¿No? Antes en contratipo Con un super ataque Nos han quitado 39.000 Creo que era Y aquí con un básico A favor de tipo nosotros Eh Nos han quitado Pues una puta barbaridad ¿No? Nos han quitado 60.000 Que es muy 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 bestia Esta combinación de personajes Es malísima ¿Vale? Pero en plan Malísima 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 Este Goku God Con el Con el Vegeta Con el Vegeta Blue Es malísima ¿Ok? Malísima Porque a lo mejor Vegeta Blue Me va a cambiar X esferas A Tec Y luego viene El 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 Goku God Y me cambia Las Tec a Rainbow Por lo tanto F para mí Así que Vamos a ver Que ocurre por aquí Vamos a ver Que ocurre Y a ver Cuanto Cuanto daño Vamos a poder hacer Pero Lo he dicho No Le hemos quitado Dos barras de vida Estamos teniendo suerte Que los superataques Son a los personajes Que tanquean Pero Pero sin más Sin más Creo que aquí Mira 15.000 Está mamadísimo Este Goku Está muy 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 bestia Perfecto Casi 3 millonazos Adicional superataque Por favor Gracias ¿No? 50.000 Y tienen 3 dupes Mucha suerte Aquí hemos tenido Con esta rotación Pegamos A lo mejor No lo pasamos Y todo Quedo como un puto rey Pero Pero no Créedme que no Que esto no es O sea Para que yo me pase una Esta a lo mejor Es la primera vez Que me sale a la primera Pero de normal Tengo que jugar 4, 5, 6 veces Para pasarme una Porque es cuestión De suerte En las rotaciones Esto no es cuestión De tener a los personajes Sino cuestión de Aparte de tener Los personajes De tener que Tener la suerte De que te salen Bien ordenados Sin más Nada más Te reviento al cooler Con satán Como, 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 como Botella de agua Transparente Chavales Esto es lo que se lleva En los directos De Twitch Pasaros Estamos ahí Full de mango Cada día Trago de agua Revitalizante Y Perfecto Hostia No nos ha ido nada mal Esta eh No nos ha ido nada mal Creo que no lo vamos a pasar Creo Creo, creo, creo No estoy muy seguro Del todo Pero creo que No lo vamos a poder pasar Tirando esta active skill Vamos a reventar A Broly Crítico, por favor No crítico Pero bueno Son casi 4 millones De vida extra Que la acabamos de quitar Tiramos esto Nos curamos bastante Así que si nos quitan Bastante daño Pues No pasa nada ¿No? Hemos tenido una buena run Hemos tenido una buena run Agua infinita Con esa botella Totalmente Tío Vamos a ver Mira que encima Estamos teniendo mucha suerte Esto He intentado Que esto sea un ejemplo De mirar chavales Los fáciles que me matan En otras states super altas Pero al final Hemos tenido la suerte Y no lo vamos a poder pasar Que esta si que te da zeny ¿Vale? Estas Estas son las states Que hay que farmear Para que No Para que no estemos faltos de zeny Yo estoy a puntito Otra vez de llegar Al máximo de zeny Que te permite En endokan battle Ya que estoy gastando En muchos Extrins Zawaken Y demás Así que Sin más Vamos a ver Cuanto daño nos va a quitar Y nada Este vegeta Está mamadísimo Este vegeta Es dios Ha sido Gracias al trago de agua Totalmente Totalmente Chavales Le quedan dos parritas de vida Perfecto Con el daño que nos va a hacer Vamos a tener la active skill En el siguiente turno activada Y vamos a matar Mira Vamos a matar a Broly Al Broly no canon Yes Vamos a matar al Broly Al Broly canon De la manera En que mataron Al Broly no canon Vamos a tirarle Este Family Kamehá Este intento 2 3.0 De Gohan Super Saiyan 2 Versus Zell Y aquí lo tenemos Pam Castañazo Y el Broly De la película De Dragon Ball Super Se va Adiós 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 Así que nada Hemos tenido mucha suerte Vale para pasarnos esta La verdad es que no era la intención Como ya he comentado Pero Lo dicho El grado de enfermedad Endokan Battle Sigue para arriba Así que nada Si os ha gustado el vídeo Pues dejad un like Si sois nuevos por aquí Estéis más que invitados A suscribiros al canal Y nos vemos En más vídeos Chavales Hasta luego Hasta luego